Cantando con mi guitarra para ti, María Isabel La playa estaba descierta, que nada me lleva a tu piel Cantando con mi guitarra para ti, María Isabel Coge tu sombrero y póngelo, vamos a la playa, cae el sol Onde tú sombrero y póngelo, vamos a la playa, cae el sol Chiririri, do da popa, chiririri, do da popa Chiririri, do da popa, chiririri, do da popa La luna fue caminando, gortuna sola del mar El diáselo de tus ojos y tu forma de mirar La luna fue caminando, en claras horas del mar El diáselo de tus ojos y tu forma de mirar Ponte tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente y sol Ponte tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente y sol Chiririrí, vola popa, chiririrí, que voy popa Chiririrí, vola popa, chiririrí, que voy popa